Según nota de prensa de la gerencia del Hospital de Osuna, las consultas de acogida llevadas a cabo en el área de gestión sanitaria han resuelto el 56,1% de las demandas clínicas de los usuarios en 2022. Recordemos que este tipo de consultas, realizadas por enfermeros de atención primaria, tienen como objetivo la resolución y reorientación de las demandas clínicas de forma colaborativa con el médico de referencia. Las consultas de acogida comenzaron a implantarse el pasado año, en el marco del Plan Estratégico de Atención Primaria 2020-2022 del Servicio Andaluz de Salud. Consisten en la realización de una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro por parte del personal de enfermería de atención primaria. Este porcentaje, de más del 56% de los usuarios del área de Osuna, supone cinco puntos más que la media de Andalucía, situada en un 51,06%. El número total de consultas realizadas supera los 4.000 y son más de 3.600 usuarios únicos los que han pasado por este servicio. El área de gestión sanitaria ya ha implantado las consultas de acogida en todos sus centros de salud y en la mayoría de sus consultorías, y se prevé una implantación al 100% en los próximos meses. Entre los centros de salud con más actividad destacan los centros de Écija, con cerca de 1.000 consultas cada uno durante los meses de enero y febrero, seguido por el centro de salud de Osuna, con más de 700 consultas, y el de Fuentes de Andalucía con cerca de 400. Respecto a los procesos gestionados, destaca la resolución del 82,5% de las consultas por trauma leve y el 69,23% por la elevación aguda de la tensión arterial.